El año pasado 250 mil turistas se alojaron en nuestro país a través de Airbnb, según señaló Martin Warsman, gerente regional de esta plataforma digital, en su última visita a nuestro país. Sin embargo, este modelo de negocio representaría una competencia desleal en el mercado de hotelería formal. El presidente de la Cámara Nacional de Turismo asegura que en otros países este sistema es regulado. En Nueva York, tú para poder rentar tienes que tener un pago de una tasa municipal, que es aproximadamente 8 o 9 dólares. Igualmente sucede en París o en Roma. En Colombia, sin ir muy lejos, hay departamentos de alojamiento turístico que están reglamentados también y que tributan. Hay un registro del pasajero, hay identificación de quienes usan el departamento y un pago de un impuesto muy pequeño. Ariana es una peruana que alquila su departamento en Santiago de Surco a través del aplicativo. Y aseguró que si se trata de pagar un impuesto, aumentaría también el costo de hospedaje. Entonces, es que ahora tenemos que pagar lo del Airbnb, que es el porcentaje, más los impuestos que el ministro quiere poner, si tendríamos que aumentar el precio y hoy sería una demanda menor. En verdad, a mí me parece perfecto pagar los impuestos, pero creo que también tendrían que evaluar bien, porque no es lo mismo alquilar un departamento en Miraflores que alquilar un departamento en Surco, porque en Miraflores hay más turismo, mientras que en Surco es muy escaso. De hecho, nuestro país es el tercero después de Argentina y Brasil, donde más se utiliza este aplicativo. Ah, sí, 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 es utilizado Airbnb, me parece genial. Es como tener una casa en otro país. Te facilita la reservación y puedes hablar con la persona directamente, te pueden dar sugerencias, restaurantes, entre otras cosas. Es mucho más económico que un hotel o un hostal normal. Lima, Arequipa y Cusco son los departamentos en los que hay mayor oferta de este tipo de hospedaje, mientras que en Lima los distritos más solicitados son Miraflores, Santiago de Surco, San Isidro y Barranco.